Con mucha felicidad y mucho agradecimiento y mucha emoción porque soy usuario de esta biblioteca desde los 10, 12 años casi 40 años siendo parte de la comunidad recién nos abrazábamos con Celia Chacón que era la bibliotecaria y es una emoción enorme y mucho agradecimiento por la recepción de la comunidad y una responsabilidad y un desafío, un mundo hermoso de preguntas que nos hacemos todos los días de cómo continuar el trabajo de 89 años de personas que desde su lugar fueron apuntalando esa idea de que Puerto Madryn en ese momento un pueblo tenga su biblioteca pública La tecnología es una herramienta y nos va a acompañar el objeto libro es muy difícil pensar que pueda ser reemplazado por el apego y por lo que significa para nosotros pero también por su funcionalidad como objeto Así es como la biblioteca forma parte y se encuentra inserta en la sociedad hoy en día con los libros y con la tecnología analógico y digital ese es nuestro desafío hoy en día poder tener nuestra colección, el catálogo de nuestra colección disponible online tener parte del catálogo de nuestra hemeroteca digitalizado disponible para los usuarios que uno pueda buscar noticias de la vida social, política, cultural de nuestra ciudad de los últimos 110 años y en ese trabajo estamos tenemos talleres literarios de fotografía, de iniciación a la fotografía de debate fotográfico, de guitarra y canto taller literario para niños, para jóvenes y para adultos un taller de narración que empezó hace muy poquito y bueno y la oferta va creciendo y nos vamos diversificando y la biblioteca se sigue manteniendo activamente en el centro cultural y social de la comunidad como un actor que participa activamente justamente de esa vida trabajamos todos los días para generar esa sensación de que entrás a un lugar y estás a sano, estás a salvo tenemos un rincón infantil pero también tenemos un espacio para investigar gracias